Salmón a la parrilla limón cebolla y ajo pero ajo no tengo en este momento así que tenemos que comprar Hola Ana, muchas gracias yo lo entrego a Jersey Chao Bueno, vamos a ver que me dejó Angie por aquí para preparar salmón en filete rico, vamos a prepararlo a la parrilla ¿qué más necesitamos? necesitamos ajo, claro, para sazonarlo rico pimienta orégano y estos limones para que quede bien marinado ¿listo? también tenemos que buscar la sal la sal no puede faltar vamos a comer otro limón aquí no estamos nada más y la sal listo, aquí están los ingredientes para preparar nuestro salmón bueno, entonces en la primera parte vamos a marinar el pescado y lo vamos a marinar de la siguiente forma vamos a colocar como primera parte vamos a colocar limón vamos a colocarle bastante limón por todo lado como pueden ver le estoy colocando bastante limón y luego le vamos a poner ajo le vamos a poner bastante ajo así como lo pueden ver como ya le echamos el ajo y el limón pues ahora vamos a echarle sal y pimienta al gusto le vamos a poner la sal un poquito más para que nos coja buen sabor esa sal marina y un poco de pimienta no mucho porque tampoco tenemos que no se esté picando todo el tiempo la arena vamos a estar desfornudando bueno entonces ahora le vamos a aplicar un poquito de aceite aquí antes de ponerlo en la parrilla y le vamos a poner orégano al gusto a mi me gusta entonces entonces he hecho mucho ahora vamos a prender el fogón ustedes miren el fogón tiene que estar bien caliente antes de poner el pescado para que no se nos vaya a quemar le aplicamos aceite y cuando esté bien caliente procedemos procedemos a poner nuestro salmán bueno vamos a ver qué más sigue ahora para los que lo vamos a hacer en horno tenemos que precalentar el horno a 180 grados y después colocamos este filete en el horno ahora como pueden ver el horno ya está previamente precalentado y ahora lo vamos a poner por 30 minutos y los filetes ya están en el horno bueno aquí va quedando listas niñas así quedó mi salmán a la parrilla un poquito de acompañamiento arrocito con cucayo y ensaladita fresca bien rica déjenme ver cómo quedaron los de ustedes bueno miren cómo quedó listo chicos así quedó mi trucha espero que la disfruten mucho chao chau